¿Qué cantidad de corderos van a llegar a Saavedra? Mandaron 207 corderos, que los partimos a la mitad, serían 400 lotes, y mandaron 650 módulos de carne de cerdo. Eso nos enviaron. ¿Cuándo fueron informados de la cantidad de cerdo que no iba a ser suficiente o no era la que se habían pautado? El cordero, perdón. Ayer. ¿En el día de ayer a última hora? A última hora. En el día de ayer nos dimos cuenta, a última hora, cuando fuimos al fricadero a mirar los animales. En realidad tampoco nos habían avisado nada. Esto es una falta de respeto que cometieron con nosotros, con la ciudad. Y bueno, tendrá que responder la Secretaría de Agricultura Familiar a este problema que se dio. Ellos nos aseguraron hasta el último momento que estaban los animales. Inclusive ayer fuimos al fricadero, fuimos una delegación de ayer al fricadero, y no estaban los animales. Entonces lo que hicimos hoy fue, demoramos el camión para poder partir esos corderos, para que la mayor cantidad de gente posible alcance a lo menos una mitad de cordero y un módulo de carne de cerdo. ¿Y el tema era un cordero por persona, no medio? No, exactamente. Pero primero dijeron una cosa y después salieron con otra. El viernes dice que entregaron 30 a la 4, el resto le entregaron tickets, otros no, otros sí. O sea que esto fue un desastre. Esto genera una duda, ¿no? No se pasa que algún cordero se haya ido caminando. Una duda y un desastre. Un desastre de organización de parte del diseñador del policía. Como para estar acá, yo soy un obrero como cualquier otro. Pero él como funcionario pone las condiciones, o las condiciones ya venían puestas por alguien de más jerarquía que él. Porque dijo que él era el dueño y hacía y deshacía. Si él quería, podía decir que el camión se desviara a Bariloche. Porque en Bariloche no tenía ningún problema. Eso es lo que dijo anoche. Y acá están las señoras y los que les preguntarán a las señoras, están de testigo lo que yo estoy diciendo. ¿Este es funcionario? Este es el señor. No sé quién es él, pero bueno. Sí, sí, no sé quién es él. Necesitamos que vayan un poquito para atrás. ¿Quién va a cantar en el juego? ¿Quién para arriba? ¿Ellos van arriba? Vamos a arrancar entonces. 124, verde, azul y uno blanco.